y aquí inicia el dinamismo y la energía positiva de Betty en acción. Quédate con la presencia de Betty Garfias. Bienvenidos a un programa más de Betty en acción. Les saluda su amiga Isa López, la maquillista de las estrellas. Y pues bueno, hoy tenemos dos grandes invitados y pues por supuesto también aquí la conductora titular, la licenciada Betty Garfias. Mi querida Isa, bueno, cada vez más bonita, mira. Dos Isas en una tenemos acá, luciéndonos en en el programa, bienvenidos, y pues yo muy contenta porque con dos grandes amigos, con una gran causa, que la verdad es un honor tenerlos, y pues el presidente de la fundación Realidades en mi Mundo Mágico, hace nuestro querido Eduardo Abelardo Viejo Árbol. Muchas gracias, sí, sí, muchas gracias, Betty. Es un honor estar aquí una vez más con ustedes. Te queremos mucho, yo te agradezco. Con ese gran programa en los queridos productores. Gracias, aquí los Tena, y este, pues nos trajiste un gran amigo también, que además me gusta todos los shows que hace, tú siempre andas con puras estrellas, aquí mi querido Juan Oscar. Así es, mi Betty, muy buenita tarde para todo nuestro teleauditorio que nos ve, y gracias a ustedes. La mejor parodia, dicen que ya se dejó. La mejor parodia de Juan Gabriel en México. Ah, ahorita te voy a poner acá, para que vean que es cierto. Pero bueno, la verdad es que estamos de gala, mi querido Eduardo, y me da muchísimo gusto, porque tu fundación lleva cuántos años ya? Treinta y cuatro años. Ya bastantes. Treinta y cuatro años. Más de tres décadas, imagínate. Y tenemos árboles plantados en toda la nación, y en Belices, Estados Unidos, y Madrid, España. Oye, pero este, bueno, y ya sabemos que tu seudónimo es viejo árbol, ¿cómo nace esta inquietud por la ecología? Tú vienes de un pueblo muy bonito de Tinguindín, en Michoacán, ¿no? Así es, yo soy de Tinguindín, todo nació ahí, en Tinguindín, y en el rancho de mi padre, que empezaban a talar los bosques, y a mí me desesperaba, y empecé a plantar árboles, y desde entonces no paré. No, y además, qué bonito, una labor, este, de ecología, ¿no? De cultura, también, y de arte, porque tú estás muy ligado también con los escultores, o sea, has hecho un equipo durante estos treinta y cuatro años, impresionante, que gracias a eso, ahora, hoy precisamente, hoy martes, a partir de las ocho, ¿no? De la noche, en un ratito, después del programa, nos vamos para allá, pues, este, este, esta gran gala que vas a hacer de premios, que es una escultura, a ver, cuéntanos, por donde son, también galardonadas, donde, gracias, muchísimas carreras, y la carrera de Betty Garfield, es una gran periodista. También, pues, casi tenemos, tenemos el mismo, también tengo más de treinta años, yo creo que treinta y cuatro, ya, así, estamos igual. Me acuerdo, así que iba, ibas a cubrir notas, cuando estaba en el periódico, en el universal, como pasó el tiempo, ¿ah? Ahí, seguimos súper bien. Pero a ver, cuéntanos de la premiación de al rato, de Mundo Mágico AC. Pues, estamos muy felices, porque tenemos galardon, Mundo Mágico AC, ecología, arte y cultura, donde vamos a tener a grandes estrellas. Como las que tenemos acá atrás, ¿no? Como las que tenemos. La Chabelita, que es una señora Velázquez. ¿Verdad? Preciosa. Es un gran ser humano aparte, me encanta. ¿Quién no la conoce? Así es, y yo voy a hacer una parodia con ella. ¿Te va a confesar? Yo la voy a confesar. Uy, eso va a estar bien interesante. Es muy, una, una comedia muy bonita, al estilo de Chabelita, donde, pues, plantar árboles y plantas no es pecado, y ya deciré lo demás. Y tenemos el honor que Lucía Méndez. Sí. Nos va a ser. Es la intérprete de las tres acciones del maestro pintor moralista del siglo, Raúl Languiano. Y también tenemos otro, un amigo tuyo, un político, Adrián Rubalcaba, que va a interpretar a Jacques Cousteau. ¿En serio? Con las generaciones futuras. Ah, fíjate que esa cualidad, al alcalde Rubalcaba, Rubalcaba, no lo, no le conocía. Sí. Digo, aparte, es un gran político, y es un hombre también muy atractivo, pues, yo creo que sí, 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 la hace de actor, ¿no? Y fíjate que al final, pues, este, los que van al evento son casi todas las estrellas que han ido a plantar árboles. Todas ellas que van a ese evento tienen una historia de mundo mágico. Pues es que imagínate, 34 años, y además la mesa directiva, obviamente, tú eres el presidente, pero estás súper bien acompañado por nuestro querido Eduardo Narváez. Eduardo Narváez. Don Erick del Castillo, ¿no? Don Erick del Castillo, presidente. Honorario. Oscar Ponsanelli, un gran escultor. Que es el que está haciendo las esculturas. Así es. Y aquí más tenemos a Rosana Sanjuán. A Rosana Sanjuán. Alicia Encinas. Sí, está llevando muchas actrices también. Ánimas, que no amanezcan, Lupita Ramos, hoy tenemos muchísimas personalidades. Oye, pero. Entonces, hoy vamos a salir, yo creo que con tanto, tanto que tienes preparado de shows y todo, vamos a salir como a las cinco de la mañana, ¿no? Del evento, ¿o qué? Sí. Oye, y es que no es cualquier evento también, porque pues hay mucha personalidad y. Que además es muy bonito, ¿no? Mi querida Isa, que tenga una causa. Yo, o sea, siempre hay que hacer las cosas en la vida por pasión, y si tienen un objetivo tan bonito como es, este, esta de reforestar y el arte, fomentar la cultura y todo, y en una sola cosa, como le estás haciendo a tu mundo mágico, me encanta parte del nombre, ¿no? Es así como que es muy de película. Además que todos los artistas se les va a leer, eh, su nombre y su su trayectoria. No, más bien su, los que son presentes en una asociación, su carrera, y se les menciona más, pero cada uno de ellos más, más bien tienen que hablar de ecología, del cambio climático. Va a dar un mensaje. De los recursos naturales. Este evento sí es totalmente diferente. Ecológico. Que además que todas las personas que van como ustedes, ya saben quién son ustedes, entonces ya no hay por qué decir, hola, vete acá, refíjense al número uno. No, y ahí nos salimos pasado mañana. RP, RP, ta, ta. Oye, no, pues es que además invitaste también a fundaciones como la Fundación Valentina. Así es. Niños con autismo, nuestra querida licenciada Isis Saraybo al año, la presidenta, que además ella sigue apoyando a los niños también con cáncer, y ya ves que las tapitas de plástico, que en vez de las que las tiremos, de verdad, vamos a recolectarlas, vamos a llevárselas, y ellos las donan, y con eso, con lo que les dan por las tapitas, este, ayudan a los niños con cáncer. Entonces, está muy bien. Así es. Todos desde su trinchera, de alguna manera, también está nuestro querido doctor Carlos Joel Miramontes, que es un adorado, que siempre está viendo por la salud de todos, con las células madres y todo, y siempre está al pendiente de todo. Ana, el tema vamos a tener invitado, invitado muy especial, de parte del doctor Simi, con su espacio de ecología y salud. Entonces, va pura gente, pues. Y es que todo va ligado, ¿no, mi querido? Todo va ligado. Ya, ya después de ser oferido, marzo del año que viene, estamos en el Teatro de la Ciudad, con el galardor Mundo Mágico, el musical ecológico cultural. No, bueno. Pero todo, luego nos vamos a ir a Lunario, pero vamos a estar trabajando con las tres acciones del maestro Raúl Languiano, un gran tiempo, porque tenemos que hacer conciencia. Exacto. Hechos y virtudes de lo que estamos haciendo. Que de hecho es el principal objetivo de esta asociación, el obviamente el plantar y siempre buscar beneficios al medio ambiente. Así es. Y que, pues, prácticamente al plantar un árbol, plantamos vida, ¿no? Vida, así es. Claro, y hay que cuidar ya ahorita que está con este planeta, no, nada más. La contaminación a todo lo que da, hay que ayudar un poco al medio ambiente. Y aparte, ¿cómo se llama? De los musicales, todos los intérpretes, skates, de todo lo que vaya, van a cantar su canción de promoción, otra, y terminan con una ecológica o una canción de bienestar social. Que es requisito, ¿no? Ajá, hay una canción de bienestar social y su mensaje. Sí. Entonces, este, pues, tenemos que sembrar ahora, sembrar con ciencia plana. Plena. Plana, ¿no? Ajá. Pero también, qué bonito que se puede hacer a través del arte, la cultura. Así es. La salud. O sea, es que hay que hacer el equipo, y entonces son diversos rubros que has logrado reunir aquí, que la verdad te felicito, porque yo sé que es una labor titánica. Has dado premios a lo largo de esos 34 años, pero creo que este es el primer magno evento que haces, ¿no? Ándale, sí, cómo se llama, todos me decían, oye, Eduardo, que ya es una cena show de gala. Dije, todo en su momento. Sí, sí, no. Y hace dos años se retrasó, y dicen, no, espérate para el año que viene. Dije, no, no puedo esperarte, tenemos que aventar. Y pues, no, va tan mal, va muy bien. Y te digo, y aparte, el objetivo es los recursos naturales, las tres acciones del maestro Raúl Anguiano, que es algo maravilloso y que nuestro planeta lo necesita. Sí. La, lo que escribió Raúl Anguiano es maravilloso. Nos puedes dar un, un adelanto, así, al ratito ya vamos a estar involucrados con todo, pero algo de estas acciones. Pues son las tres acciones de tomar conciencia de los padres, educar igual que los maestros a sus hijos en la escuela, de que todos tenemos un compromiso y una tarea con el medio ambiente, los recursos naturales y la vida, la flora, la fauna, los recursos hidráulicos. Y es algo que escribió el Empuño y Letra en el 2005, fíjate, antes de morir, escribió eso. Luego hizo un dibujo, el último dibujo que pintó el México, antes de morir, fue el dibujo que también dejó para la asociación. Oye, qué hombre tan visionario, ¿no? Totalmente. Muy, muy talentoso. Su, su, su obra, que es Patrimonio de la Humanidad, se llama La Espina, donde está un huichol sacándose una espina, pero esa espina es la visión de cómo estaba quedando, cómo iba a quedar la selva, como yo, pelona, así, entonces hay una parte que, que, que hace tal espina, todo a la selva ya destruida, y la otra parte con toda la historia bella de la selva lacandona, entonces tú dijiste, qué visión de hombre, porque en ese tiempo todavía era. Imagínate, pues, la verdad. Era virgen la selva. No, pues, tantas cosas tan interesantes y culturales que tenemos, ¿y qué les parece si los invitamos a ver el video que hiciste con don Eric del Castillo? Ah, muy bueno. ¿Cómo se llama? ¿Abuelo? El tema se llama Abuelo, buscando el equilibrio, la armonía entre el hombre y la naturaleza. Eric del Castillo. Y ahorita regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Abuelo, abuelito. Abuelo, abuelo. No puedo dormir, ya no puedo soñar, en mi hay tantas dudas, que te quiero platicar. Abuelo, abuelo, dime, dime por qué se ha perdido el equilibrio, la armonía entre el hombre y la naturaleza. Mira, abuelo, en la escuela, en la escuela ya no podemos jugar. A mis amigos les duele la garganta, les arde la piel, y a otros los veo llorar. Dios mío, ¿qué le voy a decir si solo es un chiquillo? Un chiquillo viviendo la realidad. ¿Y cuán es la realidad? Guerras, contaminación, deforestación, tecnología que nos supera a un alto precio. Todo a causa del egoísmo y la avaricia. La corrupción del hombre que aumenta día a día, sin mirar a las generaciones futuras. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Un desierto o un mundo robotizado? Abuelo, abuelito, ¿por qué callas? ¿En qué piensas? En ti, hijito, pienso mucho en ti. Sí, mi pequeño, no hace falta ser un niño para ver la realidad. El mundo mágico que nos rodea parece que lo queremos destruir. Abuelo, quiero que me digas, ¿cuál es la solución? La solución está en nuestras manos, hijito. Está en el corazón, en la hermandad del hombre. Allí está la solución. Abuelo, vamos a rezar, Dios sí nos va a escuchar. Abuelo, vamos a rezar, Dios sí nos va a escuchar. Ríos, manantiales y castellanas. Ya no los mancharán, ni al cielo un mar azul. Y los capos volverán a florecer. Pues ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció el video? Ay, qué bonito. La verdad es que, bueno, hasta poemas y todo y todo escribes, ¿no, mi querido Eduardo? Así es, he tenido el honor de que me han interpretado grandes personales como Julio Alemán, la banda de Recodo. ¿Cuántos? ¿Quién más? Rafael Inclán. Muchísimos. ¿Y todos han sido temas ecológicos los que has escrito o no? Pues el noventa por ciento, el noventa por ciento en Estados Unidos tengo una country y una balada por Michelle. Una country. Country. Country, no contra. ¿Y yo qué dije? Contra. ¿Contra quién? Una country y una balada. Y ahora, pues, cuando Oscar, que nos siga, ¿cómo le va la coordinación de los artistas? Ah, pues bien, bien, bien. No, pues estás vuelto loco, ¿no? Sí, es que bueno, fue una semana muy pesadita porque pues hay que organizarnos para que este evento, ya que va a ser uno de los primeros, muy importantes porque habla de la ecología, de los mensajes que van a dar los artistas, más que nada para que toda la gente entre en conciencia que ya debemos de cambiar porque desgraciadamente esta pandemia nos ha dejado, pero muy mal. Y ve cuántas desgracias, cuántas cosas pasan, asesinan a las mujeres, y bueno, una de cosas, pero precisamente este tema que estamos tocando es un tema muy importante para que los artistas más importantes como lo que es Donaida del Castillo, Lucía Méndez, que se le va a homenajear. Cristina Pacheco. Cristina Pacheco. Marta Chapa. Marta Chapa. Una de las mejores felicitas. Bueno, también fue parte de ustedes del Canal 11, un ícono, pero va esto de maravilla y pues gracias a ustedes por el gran apoyo que nos están dando y al productor. Por darnos el espacio para poderlo divulgar. Y además qué maravilla que a través de las figuras públicas como son Lucía Méndez, Don Eric, La Chabelita, bueno, todos los que van, este, Marta Chapa, ¿no? Así es. Cristina Pacheco. Ellos sean los portavoces de mensajes tan importantes para la humanidad y para el planeta. Así es. O sea, es lo mejor porque pues todos los seguidores están atentos de ellos y es la manera de poder difundir esos mensajes tan importantes, ¿no? Y hacer la conciencia. Y ahí nos comprometemos a ser promotores, defensores del medio ambiente y los recursos naturales. Oye, como dice el presidente de la OFE, Jorge Chahín, de la Organización en Favor de la Economía Circular, educar para no contaminar. O sea, ese eslogan es súper importante, educar para no contaminar. Que es muy difícil, pero sin embargo es imposible porque la verdad es que ya nos hace falta, como bien lo dice nuestro querido Juan Oscar, pues bueno, la pandemia nos ha dejado cosas fatales, pérdidas y todo tipo. Y pues bueno, qué mejor que ya darle un respiro al medio ambiente y sobre todo plantar vidas, ¿no? Dar vida a, pues sí, a todo esto y a las nuevas generaciones. Con todas las prohibiciones de los plásticos y todo, que no es tan informada la gente, pues se aumentó la tala de los árboles, mi querido Eduardo, imagínate. Totalmente, totalmente, porque nuestra educación ambiental y cultura forestal, la verdad. Lo que te digo, educar para no contaminar. La tenemos, ¿cómo se llama? La tenemos. Muy descuidado, ¿no? Todos, todas, todos están en otro mundo de sobrevivencia, de hacer dinero, de sobrevivir, pero no se dan cuenta que su casa la están destruyendo. Nuestra casa, que es el planeta. Nuestra casa. Así es. Y es por eso que ahora el cambio climático está bajo nuestros hombros y los desastres mundiales ya son, ya son de alarmantes. Por ejemplo, para Isa, Isa e Isabela, que ya vienen en camino, le va a quedar, ¿cómo se llama? Un futuro incierto, difícil. Era lo que te dice, ¿qué mundo se les va a quedar a las nuevas generaciones, no? Así es. Se está de preocuparse, o sea, ahorita ya, simplemente con la pandemia, ¿cómo cambió todo para los chiquitines? Muchos no conocían la calle o no podían convivir con sus compañeritos, ¿no? Así es, también. Pero además, bueno, en nuestros tiempos salías con el triciclo, con la patineta. O con la avalancha. O con la avalancha. Porque de otra manera, si no se hace este tipo de acciones, no va a pasar nada. Y entre todos. Entre todos. Entre todos tenemos que ser, porque bien, dices, es la casa de todos. Así es. Debemos hacer esta conciencia. Y te felicito porque a través de música, de obras, es la mejor manera. Porque no se te hace ni aburrido y lo aprendes y lo cantas, lo bailas. Y a través de figuras reconocidas como las que estás llevando a esta premiación. Y con grandes intelectuales, con grandes pintores, escultores, deportistas. Y sobre todo las mujeres, porque es impresionante. Las mujeres siempre su participación. Por ejemplo, voy a reforestar a un deportivo. Oye, cuando acaben, se vienen a plantar. Sí, no, ya me voy a trabajar. Y no, y las mujeres sí van, ¿no? Bien aguerridas, ¿no? Entra bien, entró en las ojos. Ajá, y acaban, ¿cómo se llama? De jugar su juego y ya los ves acá sin un árbol con la chelota. Y o caramba, si tuvieran una. Ya se pergiversa el objetivo. Ajá, si tuvieran un árbol y tomándose una banista cerveza o X, sería más bello. Ah, no, pero ahí están con ese solazo. Y ya me voy a trabajar. Y las mujeres ahí en Frega plantando árboles. Y sinceramente, pues, es una crítica sana, pero es real. Claro. Oye, como el video que te grabó nuestra querida amiga Hortensia, La Voz sin Fronteras, que también le vas a dar un premio al ratito. Qué bonito estuvo, ¿no? Que también fue en un bosque. Muy bonito, porque aparte ese tema que habla de... Era del hielo. Era de hierro. Habla lo que está pasando en la epidemia. Y del hielo también, por frío. Y del hielo. Sí. Y la epidemia que vivimos, y ese tema habla en todo. Fue impresionante. Sí, ¿no? Sí, no, pues, felicidades. Y, este, mi querido Juan Óscar, ¿tú vas a cantar también o no más vas a estar con la coordinación? Claro, bueno, espero, espero. Con la coordinación ya tiene suficiente, pero... Sí, era lo que yo le comentaba, ¿no? Porque queremos que este evento sea uno de los primeros más importantes y dar mucha, mucha, mucha... Sí, así es, así es, porque observa, sí que es de mucha concentración. Con la digo, cada quien va a estar en su lugar y a mí déjenme hacer lo mío. Y ya si me da tiempo, con mucho gusto salgo y con amor lo hago, pues, para que la gente también tome en cuenta y conciencia, porque, sabes, bueno, tú ya me has llevado a trabajar a varios lugares. Y, pues, tratamos de dar mensajes para que la gente trate de cambiar, ya los niños que ya no son como antes, los padres ya no son igual que antes, ya les dan mucha libertad a los niños y es lo malo y es lo peor que no lo saben cuidar. Así es que los padres deben de tener un poquito más de conciencia, saber qué amistades tienen sus hijos y cuidarlos mucho, por favor, porque estamos en una estación muy difícil. Claro. Además, perdón, vamos a tener un debut de Celeste, la hija de Celeste Sainz, que su hija se llama Celeste, que va a cantar un tema de la basura, que canta maravillosa, muy bella, y aparte, Lucía Méndez, cuando vio su talento, le dijo, oye, ¿podrías interpretar la canción de...? ¿Para qué me haces llorar? ¿Para qué me haces llorar? Así es de que también... Ya sé quién va a cantar ahí de coro, nuestro querido Eduardo Narváez, seguro, porque esas son sus canciones. Las favoritas, ¿verdad? Entonces, también, una vez más, vamos a tener un nuevo lanzamiento, porque gracias a Realiza el Mundo Mágico, siempre también hemos tenido esa tarea de impulsar a los nuevos valores. A los nuevos talentos, sí. Siempre hemos hecho bastantes y tenemos grandes estrellas. Y a nuestro amigo también Alex, es de un pintor. Ah, va también un nuevo pintor, a honor de los pintadores, un chamaco. Un muchacho que hizo el logo de aquí de... Ahora sí que lo que es la... Bueno, la cara. Claro, me hizo la nariz un poquito más chiquita. El diseño. Sí, a ti. Oye, sí, a ver, Ponzanelli hizo la escultura de que nos vas a dar a los galardonados, que está muy bonita. Cuéntanos de esa escultura. Hizo el diseño Raúl Anguiano, la cara, el dibujo de Raúl Anguiano, y Óscar Ponzanelli, la que... ¿cómo se dice? La escup... ¿de la qué? La escupió. Ajá. Pero es tu cara. Es mi cara. Y es su mundo, ¿no? Y su mano. Y mi mano, esta mano, que está en un mural monumental en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. O sea, que es tamaño real. Es real, y por eso está en uno, ¿cómo se llama? Monumental en una, este, mural. Mi querida Isa, para que vean que sí está sustentado este premio, porque de verdad ahorita, pues sí es muy bonito y tantas fiestas y todo, pero creo que todos los días hay premiaciones, pero esta lleva un objetivo, está bien fundamentada, porque la fundación tiene 34 años. Así es. Realizando esta labor, y además me encanta que hayas conjuntado la ecología con el arte y la cultura. La cultura. Y que además, esta noche, estés reuniendo tanto a funcionarios públicos, como artistas, pintores, deportistas, o sea, qué emociones, la verdad es que va a ser una noche bastante memorable, que van a poder ver seguramente, bueno, imagínate, fotos y todo, ajá, las redes sociales. Así es. ¿Dónde pueden, este, tener más información, Eduardo, de la gente? Pues en Eduardo Abelardo Viejo Árbol Facebook y Realidades en Mi Mundo Mágico, también en Facebook, y tenemos una página que es www.unmundoecologico.orgm, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿XM? Sí, lo van a poner en la cintilla para que ustedes lo vean. Bueno, yo soy, yo soy muy malo para las redes, solo soy muy bueno con una pala, plantando árboles, así no tengo ningún error. Me encanta cuando te pones la túnica. Ah, mi túnica mágica. La túnica es este, ¿verdad? Pues, ese día voy a andar de por la túnica. Caramba, esa túnica es mágica. Ay, también, digamos, ahorita que se me viene antes de que nos vayamos, aprovechando este momento, también los invitamos para el 20 de, 20 o 22 de diciembre, que se le va a realizar una comida a los niños de la calle. Ah, claro que sí. El día, el día, ¿cómo se llama? Que es 17, vamos a estar en el momento de la revolución. En diciembre. En diciembre, en una comida para los niños, niños de la calle y toda la gente. ¿Para recaudar fondos? No, 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 no. Llevamos, llevamos comida, llevamos comida, cena, juguetes, regalos. Artistas. Y artistas, y este, mucha gente nos dice, no, no, ¿tú crees que nos comemos una vez al año? Y se nos murió nuestro padre, ¿te acuerdas? Sí. Que hacíamos más eventos. Pero gracias a Dios, las labores sociales son mágicas. Que yo me he querido a Acapulco desde el día 15 hasta el 4, pero por ese evento ya no me voy a ir, caramba. Oye, pero qué oye, para que vean que sí son varias acciones altruistas. No, y tenemos muchísimas cosas más también de ir a los asilos, o sea, es una labor muy padre. Bueno, digo, yo ahora ya como la caracterización de Juan Gabriel, claro que sí. Me pueden encontrar en Facebook como Juan Oscar Imitador, también en Instagram, Juan Oscar Imitador. Y yo ahora sí que hay, háblenos para invitarnos a sus eventos, ya sea la labor altruista. Y esta noche muy mágica con este galardón. Mundo mágico. Muchísimas gracias. Gracias Isabel. Gracias, pues también ahí podrán ver ya las fotos, videos que vamos a estar subiendo al ratito. En la página de Isa López, la maquiza de las estrellas. Y por supuesto también en la página de Beti en Acción. Y la verdad, muchísimas gracias por reconocernos también. Qué honor, se lo merece. También pues felicidades por la gran labor altruista y por supuesto cuidar nuestro medio ambiente. Y es su programa, cuenten con vosotros y con nuestro apoyo. La verdad es que son grandes amigos y yo siempre he dicho que tú eres mi angelito idealista en la vida. Y sabes que te quiero mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias principalmente a ustedes por estar aquí en su programa Beti en Acción. Estén muy pendientes. Vamos a colaborar todos. Vamos a fomentar todas las acciones ecológicas, a cuidar el medio ambiente. Y qué bonito con esta fusión de arte y cultura. Gracias. Gracias. Gracias, productor Esténal. Adiós.